¿Qué harías si la justicia fallara y la venganza se convirtiera en tu única opción? ¿Te atreverías a cruzar la línea entre lo correcto y lo prohibido en busca de justicia para tus seres queridos? En un mundo donde la impunidad y la corrupción reinan, ¿hasta dónde llegarías para hacer justicia por tus hijos? Adéntrate en las historias escalofriantes de madres desesperadas que desafiaron el destino y tomaron la justicia en sus propias manos, desde asesinatos, equivocados hasta condenas injustas, que oscuros secretos se esconden detrás de estos actos de venganza, prepárate para descubrir cómo el dolor y la ira pueden transformar a personas comunes en figuras de terror, pero antes te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de contenido como este, ahora sí, empecemos. El 13 de agosto de 2004, Ananab Borar se unió a 200 mujeres en un acto de venganza sin precedentes, juntas en la prenumbra de la noche se acercaron sigilosas al hogar de Akuyadab, el monstruo que había arrebatado la vida de la hija de Ananab, el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, cargado de una energía ominosa y decidida, lo que ocurrió a continuación quedó grabado en la memoria de aquellos que lo presenciaron, un grito desgarrado rompió la quietud de la noche, seguido por el sonido sordo de la venganza cumplida, las madres en un acto de furia contenida, ejecutaron su propia sentencia sobre el verdugo de sus hijos, dejando un estela de horror y redención a su paso. Número 2, en una noche envuelta en sombras y lamentos cinco madres se alzaron en un pacto silencioso, de venganza, cada una de ellas había sufrido el insondable dolor de perder a un hijo a manos de la crueldad humana, entre sus lágrimas y susurros, curaron justicia por cuenta propia, un oscuro destino para aquellos que arrebataron la inocencia de sus seres queridos. Barbara Graham, una madre de 49 años se sumergió en la oscuridad de su dolor tras el funeral de su hijo, tres días después el eco de un disparo resonó en la noche, marcando el inicio de su venganza, en la prenumbra su mano temblorosa empuñaba un arma, apuntando hacia la figura que creía responsable del tormento que consumía su alma, el gatillo se dio ante su furia y la vida se desvaneció en un instante. Número 3, en una noche fría de enero de 2001 el silencio de la ciudad se vio interrumpido por el sonido de un disparo, Kiko Smith, un joven inocente cayó abatido en medio de un callejón oscuro, la noticia conmocionó a la comunidad pero lo que nadie sabía era que este acto desencadenaría una serie de eventos siniestros y vengativos. Barbara Graham, una madre destrozada por la pérdida de su hijo juró venganza contra aquellos que le arrebataron lo más preciado de su vida. La noche en la que Barbara Graham fue declarada culpable por el jurado, las sombras se agitaron con una presencia ominosa, las madres vengativas envueltas en la oscuridad acechaban a sus fuerzas con una sed de venganza insaciable. Con cada paso quedaba Barbara hacia su condena, las fuerzas oscuras se alineaban para desatar un castigo, más allá de la imaginación humana. El destino de Barbara Graham estaba sellado pero lo que no sabía era que las madres vengativas ya habían trazado su destino final. En una noche de luna llena, el terror se desató en la prisión donde cumplía su condena, los gritos de horror resonaron en los pasillos mientras las sombras se abalanzaban sobre su celda, consumiendo su alma en un acto de justicia retorcida y brutal. La venganza de las madres no reconoció límites y su legado de terror perduraría en la mayoría de aquellos que osaron desafiar el amor de una madre. Número 4. En una noche oscura y tormentosa en un pequeño pueblo envuelto en sombras y secretos, resonaba el eco de un crimen atroz que había sacudido los cimientos de la comunidad. La hija de Bard, Achavagat, había sido brutalmente violada, asesinada y mutilada por el siniestro Achavagat, un depredador despiadado que sembraba terror a su paso. A pesar de que las autoridades lograron capturar a este monstruo, la justicia parecía verse desvanecido en la neblina de la corrupción. La madre de la joven víctima, envuelta en un manto de dolor y furia indomable, contemplaba los ojos llenos de lágrimas el rostro impasible del asesino condenado a tan solo 16 meses de prisión, una sentencia que resonaba como una burla cruel en los oídos de Bard, quien juró venganza en cada latido de su corazón destrozado. En lo más profundo de su ser, algo se agitaba una fuerza ancestral y primordial que despertada su instinto maternal convertió en una furia inconsentible. Con cada noche que caía sobre el pueblo sumido en el terror, las sombras parecían cobrar vida propia al acecho de aquellos que habían mancillado la inocencia de su hija. Bard se unió a otras cuatro madres cuyos hijos también habían sido arrebatados por la violencia impune. Juntas tejieron un pacto siniestro en las sombras, jurando una venganza implacable que haría temblar los cimientos mismos del infierno. Y así, en una noche sin luna, donde los aullidos del viento presagiaban la llegada del horror, cinco madres se convirtieron en instrumentos de justicia retorcida y brutal. El eco de sus gritos desgarradores resonó en las calles vacías mientras el pueblo entero se sumía en un silencio sepulcral, presagiando el despertar de una oscuridad más profunda y aterradora que cualquier pesadilla imaginable. Número quinto, en un oscuro rincón de la historia se encuentran cinco madres cuyas vidas se entrelazaron en un macabro baile de venganza. Entre ellas, destaca la anemática figura de Marianne Bache, cuyo nombre resonaba en susurros cargados de temor y misterio. La tragedia que marcó su existencia se remonta al fatídico 5 de mayo de 1980, cuando su hija Ana fue arrebatada en un acto de violencia inhumana. Desde ese momento, un abismo de dolor y desesperación se abrió ante ella, desencadenando una espiral de oscuridad que la consumiría por completo. La historia de Marianne tomó un giro trágico cuando, siendo apenas una adolescente, se vio obligada a enfrentar el embarazo y la dolorosa decisión de dar en adopción a sus dos primeros hijos. El peso de la maternidad temprana y las cicatrices emocionales que dejaron esas experiencias le marcaron de por vida, forjando en su interior un fuego ardiente de resentimiento y sed de justicia. La sombra de la tragedia planeaba su destino, empujándola hacia un camino de venganza y redención. Poco antes del parto, Marianne fue agredida por un hombre desconocido, desencadenando una serie de eventos que marcarían su vida de forma trágica. En 1971, tras encontrar amor en Christian Wirtold, Marianne dio a luz a su hija Ana. Solo para ver cómo Christian abandonaba repentinamente sus responsabilidades, decidida criar a Ana en un ambiente estable, Marianne se vio obligada a llevarla al bar donde trabajaba, descuidando así las necesidades emocionales y de cuidado de su hija. La tragedia golpeó con fuerza cuando Ana desapareció en manos de Klaus Grabowski, un depredador con un historial de abuso y violencia. A pesar de los esfuerzos de Marianne por proteger a su hija, la influencia de Grabowski resultó fatal. La brutalidad de su crimen dejó a Marianne sumida en la desesperación y la búsqueda de justicia. La captura de Grabowski desató una serie de revelaciones impactantes, incluyendo su absurda afirmación de que Ana lo había provocado, desencadenando así un acto de violencia irracional. A medida de que el caso se desarrollaba en el juicio, la verdad detrás de la tragedia comenzaba a emerger, revelando la oscuridad que había consumido la vida de Marianne y Ana. La lucha por justicia y la verdad se convirtió en el centro de atención, mientras Marianne enfrentaba el dolor de la pérdida de su hija y la búsqueda de respuestas en un mundo marcado por la crueldad y la tragedia. Así, en la noche en la que las madres se convirtieron en juezas y verdugas, destino de aquellos que usaron arrebatar la inocencia de sus hijos quedó sellado en sangre y sombras, marcando un capítulo oscuro en la historia de la justicia hecha por manos femeninas, unidas en un propósito macabro y sagrado a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas historias intensas y emocionantes, donde la justicia y la venganza se entrelazan de manera impactante. Espero que te hayas sumergido en un mundo de dilemas morales y emocionales fuertes, reflexionando sobre los límites de la justicia y el sacrificio por nuestros seres queridos. Agradecemos tu apoyo y te invitamos a seguir suscrito para no perderte de futuros contenidos cargados de suspenso, emoción y reflexión. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Hasta pronto y que la sed de venganza no despierte lo peor en ti.